Ese es el día que hizo el Señor Mencionó que era distinto a los demás Cuando hubo acabado la creación El sábado lo apartó con bendición No puedo como un manorrillo cambiar Leyes y decisiones del Señor No puedo como un manorrillo cambiar Principio establecido antes de mí No puedo en ningún pulpito decir Mentiras de mi propia conclusión Pero si una verdad puedo decir Que el sábado es el día del Señor En Mateo, versos 5, 10 y 16 Él afirma que no vino a cambiar Cuando se lo preguntaron frente a él Respondió que él no vino a drogar Lo que fue establecido por la ley Desde que existe cielo, tierra y mar Ni una gota óptil de quitará Ni mucho menos vino a cambiar No puedo eso no vente yo esconder No puedo yo a nadie enseñar Que el sábado no es día del Señor Si él lo establece en la creación No puedo yo nunca contradecir Lo que Santiago a mí me enseñó Lo que Santiago a mí me enseñó En Santiago 2, versículo 10 Que culpable seré si no son 10 No puedo como un manolio No puedo yo negar Lo que el apóstol Juan me enseñó En primera de Juan 2 hasta el 10 Está la verdadera religión No puedo como un manolio No puedo como un manolio cambiar Principio establecido antes de mí Sin María después que él murió El día sábado no lo reposó No puedo como un manolio 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 Gracias.